¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos a GTA! Esta vez estamos en un minijuego de modo adversario Que la verdad he estado mirando, porque sabéis que yo normalmente no suelo subir esto Y... me he acordado de este modo, tío, que la verdad ya tiene su tiempecito Pero que nunca me había dado por jugarlo, la verdad es que ni siquiera me había metido, le sabía como iba Pero nunca me había dado por jugarlo Entonces no se lo he visto y yo, venga, pues voy a subir algo de variedad de GTA Y así lo son siempre carreras, ¿sabes? Así que venga, vamos a ver qué tal Había una técnica para que el camión corriese más, pero no me acuerdo cómo era Así que bueno Vale, están por izquierda A ver si les pillo Bueno, por si alguien no sabe cómo se juega, consiste en que dos camiones tenemos que atropellar a las bicis Y las bicis tienen que llegar al destino que está en el minimapa Básicamente el juego es eso Bueno, básicamente no, es que es eso Lo malo es que hay tráfico Y claro Vale, yo me voy a meter a por este a saco Mira, 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 empujo a esto No, tío, me ha frenado Le quería empujar el coche Vale, vamos Vale, cuidadito porque aquí No sé si tienen dos caminos Que creo que hay uno que se abre por el puente este Es que me... A ver, sé cómo va este mapa Lo que pasa es que nunca lo había jugado, no sé por qué Además que es un modo que me encanta Luego también hay otro que me gusta que es un... Que a lo mejor también subo... Vamos, chaval Vamos, le maté Solo dando vueltas se ha matado, ¿sabes? Todo el realismo No, va a llegar, ¿eh? Va a llegar Viní a tratar de atajar Este es el camino que os decía No, tío, no Ha llegado Qué pena Además que la que le había metido a esa Había sido fina Pues la primera ronda perdida Ahora nos toca a nosotros las bicis Las bicis, la verdad, yo creo que son más facilitas En mi opinión, son las que tienen la ventaja Venga, a ver si pasan estos días Joder, la gente tiene bastante nivel, ¿eh? Por lo que he visto No sé mal, la verdad no sé a cuántas rondas está esto A ver, también os digo Que conozco este modo y esto Por haberse lo visto a otro youtuber, ¿eh? No voy a engañar Pero por eso os digo Pero yo jamás lo había jugado Así que para mí todo esto es nuevo Bueno, no entendéis Entre comillas Bueno, venga, nos toca a las bicis Confío en hacer algo épico Yo creo que puedo llegar, ¿eh? Se me tiene que dar bien Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Vale, venga, tenemos que escapar Lo más que podamos, tío Ala, como mola si tiene timbre Vale No sé exactamente por dónde vienen Vale, ahí les veo Hay que tener cuidadito Joder, tío, vienen bastante lanzados, ¿eh? Vale, me voy a cruzar así un poquito No No se han dado cuenta, menos mal Han tirado para adelante, han tirado para adelante Madre mía, chaval Esto ha sido un fallo muy, muy, muy grande, ¿eh? Han tirado los dos para adelante, tío En vez de matarme a mí y ya ir tranquilos Han preferido tirar para adelante Es que está pendiente, tío De saber si me nena por mí Y de repente he visto ahí la farola Esto podría haber sido un gran fallo, ¿eh? Vale, me está esperando Ahí está, madre mía, toda la liada Eh, mira, los camiones en el medio, qué bien Eso viene de lujo Tengo un camión detrás, ¿eh? Vale, yo tiro Yo tiro El otro va por la izquierda No sé qué pretende Oye, ¿que oyo solo? ¿O está también mi compañero? ¿Esta, no? Sí, sí, está, está, está Vale, ese está tirando para adelante Porque me quiere coger Pero no lo va a hacer Vale, hay un camión con cada uno, ¿eh? Yo creo que voy a llegar y de sobrado Vale Toma, le hago toda la liada Madre mía, chaval Se la he liado, ¿eh? Se la he liado Le acabo de dejar más Madre mía, chaval Le he dejado bajos fielos en esa jugada, tío Madre mía, chaval Una de mis mejores liadas, sin duda Hostia, tú, vale, vale Que se sale por aquí Cállate que no llego Lo he pasado lo peor Que he podido, tío Eso hubiese sido Un gran fail fallar eso, en realidad, ¿eh? La verdad me ha interceptado muy bien Pero por eso decía Me voy a quedar ahí pillado, tío Y os digo, espérate que no lo consigo Vale, pero si Yo os digo, tío, me he quedado con la jugadita esa ¿Cómo se la he liado? O sea, le he frenado Ha tirado para la izquierda Y luego le he girado de toda derecha Y me he colado por ese sitio Fua, chaval Lo he hecho muy bien ahí Las cosas como son O sea, me he cargado uno Y he conseguido llegar Voy ahí haciéndolo bien en las rondas No, es que no sé a cuánto está, la verdad A cuántas rondas Me he unido a una sesión pública Que ya estaba creada Y claro, pues no sé A ver, creo que era Levantando el acelerador Sí, 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 sí Efectivamente era así No, tío, me salió el humo negro Acabo de acordar cómo era Hay que evitar que te salga el humo negro Bueno, nada Bueno, mira Voy a dejar de hacer el tonto Que mi compañero está ido hasta más rápido que yo Vale, ahí está Nos tenemos delante Hay que tener cuidadito, ¿eh? A ver, mira Mi compañero se lleva los coches por delante Me tengo que meter en este lado Ahí está No, me hacen un bocadillo Uf, menos mal Vale Vamos Ahí está, tío Qué buena Pero mátale Ahí está Bien, 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 bien Le hemos matado En realidad la jugada ha sido mía, ¿eh? Qué conste Casi lo que la ha tirado O sea, hoy estoy como Para ser mi primera partida Pero os lo aseguro Mi primera partida del todo No está siendo para nada mala, ¿eh? Vale Uf, la verdad que va bastante lejillo No No me tengo que tragar los coches Que no puedo perder velocidad Vale, venga Le cogemos La verdad creo que no le voy a coger No, no me va a dar tiempo A mí me voy a hacer la liadita No me da tiempo, ¿verdad? Mierda, tío No me ha dado tiempo Partida perdedor ¿En serio, tío? ¿Era a estas rondas? Joder, si lo sé En realidad Aunque hayamos perdido Ha sido una muy buena partida Las cosas como son Así que bueno Espero que os haya gustado Si no, no os estáis suscríbete No me hagan suscríos Y nos vemos en la próxima Adiós